Hola gente, en este video yo les voy a mostrar a ustedes esta Playstation 2 Que esto es una consola, bueno, mírenla aquí, está un poco sucia Yo les voy a mostrar como limpiar la consola retro Con un truco que yo descubrí hace un tiempo Yo he logrado limpiar Yo he logrado limpiar Nintendo Wii Sega Genesis Super Nintendo Playstation 1 La consola gris y la consola blanca Yo les he logrado blanquear con esto Que les voy a mostrar ahora Si se fijan, no sé si se verá muy bien en la cámara Pero aquí se ve Que está sucia por algunos lados Está en buena condición Porque está entero, no tiene rayones Muy, muy Muy graves Pero está sucia de polvo Y yo la limpio con un truco que yo descubrí Tanto la negra como la gris y la blanca La blanqueo con algo que les voy a mostrar a esta consola Yo la conseguí Como alrededor de 50 dólares Eso sería Eso sería como 2.500 pesos 2.600 pesos dominicanos ¿Verdad? ¿Verdad? Porque tengo varios juegos originales que quiero jugar Y... Eso de los juegos Pero bueno Eh... Como ustedes ven La conseguí muy barata Porque tan solo Si ustedes la buscan en ebay Anda por los... Ciento y pico de dólares Cien dólares Esta misma Porque esta es la versión fa Y no sé el número Porque si revisamos el número Aquí no veo mucho Porque esta un poco como oscuro El bombillo de mi cuarto Se... Se le esta como agotando el tiempo Y se ve oscuro Entonces... Incluso ven que el teléfono tiene el flash Y no se ve mucho Y estas letras son como un color Pequeño y oscuro Y yo no estoy muy bien de la vista Entonces... Como ven El precio Es lo que les quiero decir El precio está barato Está barato Y le voy a dar un consejo a ustedes A los latinoamericanos Que quieren obtener reto Miren Para los latinoamericanos Esto Es difícil ¿Vos saben que en latinoamerica? Esta consola Son difícil de encontrar Y si se encuentran Es en tienda Y son caras Y si nos ponemos a comprar por Ebay Sale mucho más caras Porque ya como les dije Salen 100 dólares por Ebay Disculpe Me quedó agua Es que Está muy caliente la temperatura Entonces Aparte de eso Tengo como un pequeño resfriado en la nariz Esta consola Y no solamente esta Son muchas más Ustedes pueden salir a buscarla Le voy a dar ese consejo a los latinoamericanos Vayan a tiendas pequeñas A esas tiendas de ropa Porque ya me ha pasado dos veces Me pasó con la Wii que yo tengo La cual tengo modeada Tengo dos Wii De la Wii original La Revisión 1 Y la que yo uso para jugar Esa Esa la encontré En una tienda ¿Verdad? De ropa Vayanse a su sitio de ropa Que ustedes vean Que traigan cosas de Estados Unidos Que abran esas cajas ¿Verdad? Que ahí ustedes pueden buscar Y pueden encontrar Este tipo de consola A un bajo precio Porque la venden barata Porque a esa gente Muchas veces Le dicen Ah dame tanto por ella Porque Al final ellos como quiera Les ganan Porque compran Esa caja a un precio Que ellos venden La ropa más cara Y esto Cuando ven a ver Pagaron No se sabe si Veinte o quince dólares En una Venta de esa De garaje De Estados Unidos ¿Verdad? Entonces ellos como quiera Le ganan Aunque la vendan en cincuenta Le estarían ganando Treinta Pero si se ponen A comprar en Ebay En Ebay El retro es imposible En Ebay El retro Hoy en día Está que No se puede pensar En eso Entonces lo que yo Les recomiendo Es eso Vayan a tiendas Así pequeñas En su localidad Miren Yo he encontrado Juegos originales Retro Yo tengo un juego Que lo encontré Que es el juego Más caro Que yo tengo Ahora mismo Es el El Marvel Vs Capcom De la Xbox Original Ese juego Yo lo tengo En su carátula Y ese juego Cuesta El ronda Alrededor De los Ciento Setenta y cinco Dólares Y tengo Otro RPG de Playstation 2 Que Lo voy a jugar En esta El Metal Saga Que cuesta Alrededor De sesenta y setenta Y lo encontré Por varios pesos Dominicano Entonces Vayan a lugares Así En su ciudad En su ciudad Local Investigue Booken Que siempre hay lugares Donde se pueden encontrar Barato Pero no vayan a tiendas De consolas De videojuegos Porque saben Que van a estar caras No vayan A lugares Como por ejemplo Sitios de empeño Porque en estos lugares Conocen estos equipos Y saben el precio ¿Verdad? Vayan a compra y venta No vayan a esos lugares Tampoco Ebay Como les dije Entonces Eso es lo que les quería decir Es un consejo Para los que quieren tener Consolas y cosas rectas En Latinoamérica A un bajo costo Ya que es imposible Por Ebay Y por este sitio Según yo Veo los precios Por ejemplo Un Final Fantasy 6 ¿Cuánto cuesta? Un Final Fantasy 6 De la Super Nintendo Eso 200 dólares ¿Quién va a comprar Un cartucho así? Y lo más probable Que un cartucho así Apareca en tu ciudad En una de esas tiendas Pequeñas Entonces les voy a mostrar Cómo limpiarla Con este truco ¿Verdad? Les voy a enseñar Cómo limpiarla No sé si se verá Sucia ahí ¿Verdad? Sucia En el video Pero tiene mucho polvo Yo la veo aquí Con mucho polvo Y tiene como un sucio Que a veces Uno cree aquí Como un rayón No es un rayón Eso es un sucio Es un rayón Que vino como Con un sucio Que a veces uno cree Que la consola Ya está marcada Pero no Eso se le puede borrar No sé si ahí Se verá en la cámara Pero Le voy a mostrar Que es lo que yo uso Voy a poner aquí Uso un cepillo Primero para Despolvarla Y quitarle el polvo ¿Verdad? No debería estar Haciendo esto Porque tengo la nariz Un poquito delicada Pero lo voy a hacer Porque quería hacer el video Y Debería ponerme una mascarilla Aquí tengo esto Déjame ver si lo puedo mostrar Ahí lo voy a mostrar ahí Creo que se ve ahí en la cámara Eso es un jabón Que nosotros decimos Jabón limpio Jabón limpio Nosotros decimos jabón de bola Aquí en República Dominicana Un jabón muy famoso Eso se usa para lavar En la cocina Lavar los platos Y ese tipo de cosas Ustedes se fijan Miren como es Ese jabón Limpia esto Yo tengo un paño Por aquí Esto es casi como Una lanilla Casi como una lanilla No sé si ustedes saben Lo que es una lanilla ¿Verdad? Yo lo que hago Es lo siguiente Miren Yo Agarro Le echo un chín de agua Al jabón así Para que como que se ablande Y unto El paño así Miren Ven Unto el paño así Y ustedes dirán Oye pero estás loco Pero miren aquí Como le voy a hacer aquí Voy a empezar a frotar Así sin agua Seco Y puedo ver que aquí Ese rayón que tenía Está desapareciendo Y ven Que no era la consola Que estaba rayada La consola está En buena condición Y le siguen haciendo Así 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 A toda la consola Y miren todo el sucio Que remueve De la consola Miren Todos el sucio Los remueve Lo que después Que termine Miren El logo No puede hacer mucho Me lo hace suave Porque Esto se lleva el logo También Así Uno lo hace muy duro Como le hago Ven Es un ejemplo De como usarlo Ahí En algún lugar Hay que frotar Más que en otro ¿Verdad? Para que se le quite Lo voy a poner así Pregunto un poco más Como pueden ver Miren todo el sucio Que remueve Remueve mucho sucio Elimina mucho sucio Mucho, mucho Entonces Miren este lado Como está Este lado No hay que hacerle Muchas cosas Porque ese lado Es el que donde se para Así Y Como pueden ver Ahí Se limpia Por ejemplo Esta ranura A la cual no puedo llegar A usar el cepillo Para hacerle así Y sacarle el mayor polvo Posible ¿Verdad? La planteo así Y hago lo mismo Y ver como se va limpiando Y le hago lo mismo Aquí Todas esas ranuras Así Ustedes pueden ver La consola Son casi todas Fácil de limpiar El cascarón Por fuera Porque Porque no tienen Como que mucho Diseño De La Play 3 4 Son fácil De limpiar La Play 4 Por fuera La eso La misma Inkyo También Porque ustedes saben Que es como Solo como Que cajones Solo tienen Algunas Figuras Y cosas Creo que esta es Una de las que más Tiene ranuras Y cosas Y bordes En el diseño Y después Que hago eso Como vieron Ya le hice Alrededor Ven que se ha limpiado No se si lo puedan notar Pero se ha limpiado Mucho Entonces Después Lo que yo hago De ahí Es Vengo con el jabón Otra vez El jabón de bola ¿Verdad? Cambio el lugar Porque ya se está sucio Y vuelvo Y le unto En esos lugares Le unto aquí O aquí Y si puedo Y si puedo Como que entrar Como que El paño La lanilla Como le dice La puede entrar Por la ranura La gente Por ahí Ten cuidado Que no quiero Dañar el logo De Playstation ¿Verdad? Aquí voy a bañar Ese logo Ya que se ve Muy bonita Con su logo Y limpio Está bien Porque se le quedó Como un poco De jabón Casi Casi Se despega De a ver No No se despega Solo Se ve así Y aquí Le paso Y le agarro El mismo paño Y le paso Y hago lo mismo Aquí Hago un poco Más de jabón Y esto Le quita el sucio No No deben Untar demasiado Porque si Untan demasiado Pueden Por ejemplo Por esta ranura Introducir jabón Hacia la panzola Y no es muy bueno Eso Y tampoco Debe estar mojado El paño Para que no No debe estar mojado Para que no Vayan a mojar La consola Por dentro Después de que Hagan esto Después de que Hagan esto Pueden Agar su consola ¿Verdad? Y con el mismo Paño Lo hacen como Húmedo Por ejemplo Por aquí Lo limpio Se conecta El cable De video El de la corriente Por ahí No paso agua Ni muchas cosas Y menos por aquí Por donde está El abanico El solito En caso particular Las otras también Deben tomar Esas medidas Onde sea que Estén en el abanico Obvio El logo Que ven que Tiene como polvo Dentro de las letras Ahí ya está Como más limpio A lo bien que se ve Ahí Y ya ahí Está casi limpio Solamente Tuve un poco De polvo Aquí Se dice Sony Paso el paño Otra vez Y ya Y ya Miren Como está Lo limpia Que está La consola Ahora Paso el paño Un poco De agua Aquí De beber Pero Voy a mojar El paño Aquí dentro En esta esquina ¿Verdad? Agua Así Lo mojo Un poco Bien Que absorba El agua El paño Pero que tampoco Quede Húmedo Húmedo Es el que vaya A exprimir agua ¿Verdad? Y luego así Para remover el jabón Y ahí es donde Ella queda limpia De verdad Cuando le removemos El jabón Ven Volteamos Y hacemos esto Y lo repetimos Una y otra vez Hasta que la consola Quede libre de jabón Porque el jabón Ese jabón Si se deja aplicado Y la consola Es negra O gris La deja como blanca En el lado Donde se queda El jabón untado Con mucho tiempo Es un jabón Como que Arranca Como blanco El jabón Y la 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 entra agua y pueden venir la consola, la que sea, no necesariamente debe ser una playstation 2, también la quill, hay que ser muy delicado por la parte de detrás, vamos a poner este otro extremo vamos a poner este otro, para volver a repetir el mismo proceso hasta que se le vaya todo el jabón que le usamos y ahí tiene, la playstation 2 limpia con un nuevo audio, esta se limpio bien porque esta la consola que esta en buena condición no se si pudieron ver en el video porque no se si se ve ahí, ese rayon que había ahí, otro aquí uno por aquí, lo único que vi que no se pudo remover eso porque es como pintura pero quedo bien, quedo bien, como una consola que te altera y funciona muy bien, entonces creo que eso era todo, espero que ese método le ayude a limpiar su consola me hubiese gustado que hubiera sido una Wii o una Super Nintendo para que vieran como la pone blanca si es una Wii y si es una Super Nintendo le quita como el color amarilloso que tiene en la Super Nintendo es gris pero se pone como un color amarillo verdoso, cuando se pone vieja y eso se lo remueve, se lo elimina la limpia espero que les guste el método que les haya servido de algo y lo que les hable de esto de la playstation 2 ustedes pueden ver hay gente que se vive matando porque playstation, Xbox y si yo quede Nintendo, yo no les paro a eso yo pues, la consola que veo y que tiene varios JRPG que a mi me gustan pues yo la consigo y lo juego porque, al final yo no voy a dejar de disfrutar un juego de Playstation porque yo sea fan de Nintendo o de Xbox, pues yo no voy a dejar de disfrutar un juego de yo que se de Expo por ser fan de Sony de Playstation al final son solo juegos son solo compañías al final no venden los juegos bien caros y la consola bien cara y hay que disfrutarlas cada una entonces espero que les guste el video denle like, compartan y suscríbanse hasta la próxima les voy a hacer un video de ellas funcionando y otro video mas que tengo que hacer la parte de Linux y cosas bien ustedes saben que este canal no es solamente de Linux también es de retro gaming y cosas así hasta la próxima gracias